Mal mes de junio para el empleo en Ceuta. El número de parados en la ciudad se incrementó en los últimos 30 días en 355 personas, un incremento marcado en parte por el final del Plan de Empleo Educativo que terminaba el pasado 13 de junio. En total, el paro registrado en la ciudad se sitúa en las 13.730 personas, de las que 5.791 son hombres y 7.939 mujeres. Los jóvenes son además uno de los colectivos más castigados por el desempleo. 2.295 parados ceutíes son menores de 25 años. Por sectores de actividad, el colectivo más castigado es el sector servicios, con 9.954 parados, seguido del colectivo sin empleo anterior, que supera los 2.600, y la construcción con 887. Tomando como referencia el mes de junio de 2014, el paro se ha incrementado en Ceuta en 768 personas, siendo la única autonomía que ha empeorado sus tasas de desempleo en los últimos 12 meses, en lo que se refiere al mes de junio, el paro solo se ha incrementado en las dos ciudades autónomas, situándose Ceuta en cabeza, con un incremento del 2,65%. Gracias. 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 Gracias.